Va, va, va y va creciendo va, iba en aumento va, camino y do'al va, va, va y va creciendo va, iba en aumento va, camino y do'al Oh, 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 uuoh, 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 uuoh. Temprano por la mañana salimos con todas las ganas buscando llegar a cada rincón de tu corazón. Tenemos pica en la meta con orgullo. ¡Vamos, pa' esa! Unos desde la oficina, que nos juntaron el cambio Va, 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 y va creciendo, va, y ven aumento, va, camino y duval Va, 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 y va creciendo, va, y ven aumento, va, camino y duval Cumplimos todas las metas, somos la fuerza de ventas No nos importa si llueve, tampoco se hace calor Talento humano, talento, venezolano, gambino, duval, avanza por Venezuela Almacén, transporte, cobranza, logística, ventas, administración, contabilidad, recursos humanos Somos la duja, empresa que motiva, talento humano, talento con pasión Venezolanos con todo el corazón, y aquí yo siento el calor de mi gente Trabajo, esfuerzo, se se presente, que buena vibra esto se siente Te digo algo y espero que perdure, voy a enseñarte lo que hacemos en Apure Somos familia unida, creyendo siempre en la vida Sigamos todos para adelante, trabajo, esfuerzo y pasión Sin miedo nos innovamos, con fuerza nos levantamos Para seguir a tu lado, en nuestra bella nación Va, 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 y va creciendo, va, y ven aumento, va, camino y duval Va, 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 y va creciendo, va, y ven aumento, va, camino y duval Oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh!